What's up guys, hablamos del contenido que debería de salir esta tercera y última semana de Preseason Y lo más importante, qué recompensas vamos a poder obtener de cara a FC24 Les adelanto, sobres de medias garantizados También, qué SBC media 99 y qué jugadores transfer podrían llegar pronto a Ultimate Team para cerrar con broche de oro en FIFA 23 Tenemos mucho de qué platicar, así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Este jueves solamente esperábamos marquesinas, sí salieron, dan un sobre de 50 mil monedas cuando terminas los 4 segmentos Pero lo diferente, la sorpresa, fue el dúo dinámico Dizazi, muy barato, 127 mil monedas, excelente central, es Lengty Ahora me parece raro que él tenga 5 de skills y 4 de pierna mala siendo un central Y por otro lado Caicedo no tenga 5 de skills, sino que al contrario tiene 4 de skills y 5 de pierna mala Lástima que no tiene ningún perro rasgo No tengo idea por qué no le pusieron ningún rasgo, está checando la carta de 90 y tampoco tiene ningún trade Pero bueno, háganselo si son del Chelsea, igual no creo que supere ya las cartazas que tenemos Pero para un dúo dinámico, para un equipo medio temático del Chelsea no está nada mal ¿Qué contenido podemos esperar con la última semana de preseason? Ahora sí, para cerrar FIFA 23, lo último que llegan a meter Si hay dudas, oye, van a meter otro lote No deberían de por qué Todavía este último lote va a durar 7 días Es decir, expira justo cuando sale la versión de FC24 Ultimate Entonces yo creo que la semana del 22 al 29 no habrá nada en sobres Así que si te quieres craftear a Ronaldo o a Messi, pues trata que sea antes del 22 Pero bueno, esto es oficial Semana número 3, ¿qué dice EA? Bueno, vas a poder obtener un sobre de 5 por 83 y 3 por 84 Realizando los objetivos, únete al club número 3 ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Qué requisitos van a pedir? A ver, no estoy seguro Pero yo creo que va a ser igual Te van a pedir tal vez de alguna liga, de alguna nacionalidad Como lo están haciendo aquí Que puedes desbloquear un 10 por 82 Lástima que yo creo que no se va a poder hacer al mismo tiempo Te van a pedir mínimo 6 O de nacionalidad, o de algún club O de alguna liga ¿Valdrá la pena? Pues todavía si sigues jugando Creo que es lo único que valdría la pena jugar No tanto FUT Champions y Rivals Por lo menos aquí te vas a llevar sobres para el nuevo juego Para el nuevo FC 24 Recuerden, no te van a dar estas recompensas enseguida Sino que después del lanzamiento del 12 de octubre Depende, si tú traeas mucho, mucho Pues tal vez ni valga la pena estos sobres Si tú eres, ah, pues fíjate que yo voy a comprar hasta octubre el juego O voy a comprar la edición estándar Pues tal vez tampoco es mucha la diferencia O mucho tiempo que esperar De ahí, algo que tiene que llegar Y acuérdense que este evento de preseason Son las cartas transfer Yo pongo aquí algunos dos dinámicos Pero puede ser que estos no sean dos dinámicos Y que sean más cartas transfer De la carta moments o viceversa Ahorita que veamos algunas cartas moments Sean dos dinámicos, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser? No sé, un Kovacic, un Bardiol Alguno del Real Madrid, el mismo Kepa Brahim Díaz o Fran García Muchos piden a los Joao Joao Cancelo o Joao Félix Del Dormund, un Enmencha, un Fulcrook No sé si le van a hacer medio vacío A la gente de la Bundesliga Que pongan un Sabitzer, que pongan un Guerreiro Un Bonucci ¿Qué más? Fulcrook, que lo checamos Un Colomuani Lucas Hernández Aquí la duda que tengo es, según yo Todos los jugadores transfer que han salido Son fichajes que sucedieron relativamente hace tiempo ¿A qué me refiero? A ver, Cancelo, Joao Félix Cerramos, fueron como de último momento El último día Entonces, yo creo que EA ya tiene programados La mayoría de contenido de SBC Transfer Desde hace algunas semanas Desde antes de que cerrara el mercado Entonces, puede ser que justo esos Esperemos que me equivoque, ¿no? Pero, esos jugadores que ficharon el último día Tal vez no saquen carta transfer Por eso aquí pongo, no sé, que es Oboslike Que ya tiene tiempo de haber fichado El mismo Havertz O puede ser Ugarte Caicedo, aquí pongo a Doku Sergio Ramos El mismo que platicamos Tengo mis dudas Lo merece, sí Porque además de que No hay muchos transfer Así, top, top De la Liga Española O los que, tipo Bellingham Ya salieron Fue el último día, ¿no? Entonces, tengo medio mis dudas O el mismo Madison Pedro Porro Joao Pedro Unpavar Escriñaro Timber Igual puede ser Que aquí Haga falta otro SBC Transfer ¿No? Que se me olvide Igual póngalo en los comentarios Si es un jugador medio X De medio pelo Pues tal vez no llegue a interesar Aquí pongo los que pueden llamar Un poco más la atención De Arabia Saudita Creo que hace falta también Un Milinko Bisavich Un San Maximan Un Sadio Mane El mismo Mares Un Laporte O hay gente que pide Un Kanté Que sea prácticamente Stats perfectas Algunos de estos Yo creo que deberán salir En el transcurso De este viernes Sábado Domingo Es decir Prácticamente la última semana La semana número 3 De Preseason Y eso no es todo A ver El viernes ¿Qué puede llegar a salir? Yo creo que van a hacer Un copy paste De lo que están viendo Esto fue el contenido De la segunda semana De Preseason El viernes 8 de septiembre Es decir No sé si se van a meter Un Player Pick De New Era Porque como vimos ahorita Las recompensas Que van a dar Aquí no dice nada De New Era Como si lo decían La semana 1 O la semana número 2 Pero bueno Puede ser que este no Que renueven el Player Pick De Tods Shapesheater O Footies Y Tiene que salir Algún SBC Transfer Puede ser Dudo Dinámico Como lo tuvimos En Kunku y Diaby Puede ser 2 SBC Transfer Como lo vimos ahorita También Que sean medio individuales No sé 1 o 2 de Arabia Saudita Y ¿Quién va a ser Ese jugador De 99? Los iconos Cover Stars Yo creo que ya los descarto Igual aunque ahorita saquen A Nazario Y a Gulli De 200k Ya no interesa El juego ya acabó Para la mayoría De las personas Pero si se dan cuenta Hay algún patrón Que está siguiendo Y ahí Cristiano Ronaldo Es decir Los Footies Que no están saliendo En sobres Los están metiendo En SBC Pasó con Cristiano Ronaldo Y pasó también Con Lionel Messi ¿Qué Footies Media 99 No están saliendo En sobres? Sí Hermanos Estoy hablando De Neymar Entonces muy seguramente Neymar sea el contenido De este viernes A ver si no Nos sorprenden Pero tampoco hay muchas opciones Mbappé yo lo medio Me lo medio lo descarto Porque si salen sobres Entonces tal vez No tenga tanta lógica De que Mira Hemos hecho todo Hemos hecho todo Para que tengas Las cartas de 99 Ronaldo SBC Messi SBC Mbappé lo tienes Ahí en sobres Aunque es casi imposible Y Neymar Que no está en sobres Pues lo pongo en SBC Ahora El gran problema Hermanos Es como vimos En el video pasado Traen un cagadero ¿A qué me refiero? Con el glitch De las monedas Y de SBC Vean lo que costó Messi Cierto De 6.7 Sale su SBC Baja 4 millones Llega el glitch De las monedas infinitas Y de 4 millones Pues ahorita ya subió A 5.2 Puede ser que baje Todavía un poquito más O se mantenga De precio Yo espero que Neymar Sea barato Antes de este glitch Neymar costaba ¿Qué? Por ahí de lunes 5.4 5.3 Y pues ahorita Explotó Y está exinto Inclusive creo que Ya va a costar 10 millones de monedas Aún así Por la época En la que estamos De que al juego Le queda que Menos de 7 días Pues ya que lo pongan Al precio de Messi O sea Messi lo que estaba checando Es que su SBC De costar Más bien Su precio en el mercado Era de 6.7 Y su SBC Es la mitad de precio Entonces esperemos Que Neymar sea lo mismo Que sea Que cueste 2.5 millones O 3 millones Ya da igual Que los regales Y de cierta forma Pues regular El precio De la gente Que abusó Ese glitch De las monedas Y llegó a comprar A Neymar de 99 Quitando eso Pues bueno Ya a partir del viernes Yo creo que va a ser El contenido potente Y los demás días Pues van a ser ZZZ O sea ya Hay que cambiar el chip De FC24 Pero si Si te interesa Pues van a sacar Ciertos objetivos Justo Para obtener recompensas Y sobres Para el nuevo Ultimate Team 24 Y ya saben Que cada día Que pasa Cada hora Que pasa Y ahí está Oficializando cartas Que ya habíamos visto En el scoreboard Pero aquí tenemos El diseño Y las fotos Para que se vea Como más bonito Este es el top De las mujeres De la liga estadounidense De Viña, Smith La Bell Aquí tenemos por ejemplo A Marta con 5 de skills El top de la Bundesliga Vean a Pajor Casi 90 de disparo Y de regate Muy buen ritmo Tenemos no sé Que a Frygan Aunque Pues el tema Del pase para otro día Irónicamente se meseó Y estén pendientes Porque justo Ya este 15 de septiembre Va a salir La base de datos Completa en la página de EA Aquí dice 12pm Horario pacífico No se confundan Son dos horas Después de contenido Para que oye A qué horas en España A qué horas en Argentina A qué horas en México Dos horas después de contenido Y eso es importante Porque yo creo que Ya Foodbeam por ahí Del fin de semana Pondrá las stats in game De las cartas Porque hasta ahorita Solo hay algunas Creo que Sam Kersey Tiene stats in game Sí Pero todos los demás Que son nuevos Por ejemplo No sé Greenwood Esta central Pues no tiene stats in game Solamente tiene las face stats Así que Atentos con eso Además de que el viernes Puede estar cargadito En contenido Como ya vimos Hace algunos minutos Y si has llegado A este punto del video Suscríbete Y deja tu like Así me apoyas bastante Acuérdense Videos largos Diferentes En la clausineta Abajo está en la descripción Oye Pueden llegar a meter Otro SBC De 99 el fin de semana Ya veremos Pero no sé Tendrán que ser cartas Que estén fuera de sobres A mi parecer Lo que esté en el lote Ahorita que está disponible En packs Lo dudo Y el tema de los baneos A ver He visto algunas fotos Pero creo que son medio bait La verdad Si tienen información De que hoy a mi me banearon Escriban en los comentarios Pásenme foto por Twitter Porque creo que esto Es más como de Ah si Voy a encontrar una foto Ahí en Google Y la publico Como para troleo Hasta ahorita Creo que no han caído Los baneos masivos Por el glitch De las monedas infinitas Pero bueno Ya veremos si cae el ban O de plano Y lo deja pasar Sin nada más que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye Chau